bueno señores les muestro que es la dieta acá adentro es pescado pero pescado crudo varias veces al año se van de pesca y con lo máximo que puedan y pues estamos con temperaturas de menos 10 menos 20 menos 30 menos 50 grados esto después les puede conservar todo el año lo cortan acá en pedazos y para adentro la verdad que sabe rico como un sashimi, un sashimi crudo les dije que me era una parte con menos hueso soy malo para comer espina y está bueno se acompaña con un poquito de pan, té negro que no falte siempre en la dieta de acá, acá estamos comiendo, normalmente comen varias veces al día, cuando pregunté que por qué no lo calientan un poquito me dijeron algo que la verdad tiene sentido, cuando está congelado se moda más el cuerpo en digerirlo entonces energía más prolongado durante el día no comen exagerado las comidas como dos o tres al día pero muy pesadas y no todo el día van picando y picando con como unas cinco o seis veces al día un poquitico de pescado un poquitico de eso y hay veces un reno que les encanta la mostaza se echa por ellos con con nervios porque como que es muy picante pues ya lo servimos ya toca probarlo similar a tu wasabi parece el wasabi japonés bueno viajeros lo que vamos a hacer en este momento ahí está que puche uno trata de caminar y se entierra bueno parte lo que vamos a hacer en este momento es organizar todo el corral para para separar los renos entonces se están poniendo como esta tela alrededor para hacer varios cuartos más pequeños hacen un grupo un cuarto grande los reúnen a todos y los van separando a poquitico para así cada familia saber cuáles son los de ellos porque si cogen toda la manada grande pues va a ser muy duro saber cuál es donde quieren los van metiendo en grupitos pequeños pequeños y ahí los van separando cualquier tarea acá es complicada porque el piso es duro para caminar se entierra uno y el frío tan hijo de pucha que ya lo sabré el deporte tradicional de acá es la lucha ahí están luchando los de los chiquitos vamos a ver vamos a intentar primero con una mano si está muy fácil lo haré sin manos a ver si son capaces de tumbarme los chiquitos sin manos ya no adelante como esta lo como esta algo So he will check your belt one more time. I'm going to fly over there. Well, there's a big chance, big chance. Do you have insurance? So yeah, you grab with right hand this way. Okay, so I mess with the little kid. And now the fire is very angry with me. Say, okay, it's now our turn. The rules are very simple. You have to grab from the belt and you have to throw it all over your back. Who do you think is going to win? Okay, let's go. Okay, one, two, and three. Yep, it was that fast. One, two, and three. That was good. That was good. One, three, and four. One, two, and three. One, two, and three. And like the word that a girl does not take you to the dance, the same applies to dogs. The dog who is not the best for dogs. They have to stay here. Cada familia se lleva solamente un perro Y es el mejor de todos Yo no entendía bien que era lo que hacían Porque primero lo encerraban en un cuarto más grande Pero ellos empiezan a dar vueltas y vueltas Y lo que tratan es que se entranquilicen un poquitico Al principio están muy nerviosos Mirando para todos lados Empiezan a dar vueltas y vueltas Y cuando menos piensan Lo quedan en un grupito Y lo ponen en otro cuarto que tiene allá más pequeño Los van separando Después otro grupo en otro grupito Y lo van tirando Y así cada familia va cogiendo los suyos Acá están reunidos los de mucha gente Muchas comunidades de acá Y los van separando en cuarto más pequeño Están en un punto que es como intermedio Hay muchas familias reunidas Pero ya cada uno va a coger los suyos Y ya se van Normalmente caminan miles de kilómetros Por toda esta zona Y ya cada uno con su reno Bueno, me toca hablarles y mirar para atrás Porque cuando uno menos piense Tenga Lo comen por detrás Vamos a ver qué está pasando en los otros cuartos Qué lindo esto, parce Qué bonito Me toca mirar Caminando ahí calladito También hay veces que me pongo por acá Caminar, caminar Cuando menos pienso Tenga su regaño Porque me metí donde no era Y de pronto uno asusta a uno Y ese se lleva a los otros Y quitas todo el orden que tenías Entonces Hay que estar ahí como medio caminando Y todo viendo que En este cuarto de la banca Ya les digo Señores Esto de acá es de una de las familias Ya separó los suyos Hay cuartos pequeños como este Donde toda la manada Ya los van separando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Ese último la pensó! Ese último dijo ¿Dónde era mejor? ¿Me quedo aquí atrás solito? ¿O me voy de una vez Y acepto lo que me va a pagar Con todo el combo? ¿Será que entramos? ¿Será que entramos? ¡Ay, marica! Me metí donde no era Estos manes ¿Quiénes son? ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me devuelvo? ¡Ay, ay, ay! Señores ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Como que nos emboscaron, señores Como que nos emboscaron ¡Muy, druk! ¡Ajá! ¡No! ¡Chiquebarra! ¡Muy, druk, Chequebarra! ¡Cuba! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Narcomafia y eso! ¡Esa la entendieron! ¡Esa la entendieron! Cuando me ves, me dicen ¡Colombia, Chequebarra! ¡Colombia, Chequebarra! ¡Colombia, Chequebarra! ¡Bolivia! ¡Narcomafia! ¿Cómo te decís? ¡Y ayer no funcionó! ¡Y ayer no me fui borracho! ¿Cómo te decís? ¡Bichiro! ¡Bichiro viene a trabajar! ¡Bichiro, bichiro! ¡Bichiro! 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 ¡Bichiro, Bichiro! ¡Bichiro, Bichiro! ¡Bichiro, Bichiro! Bueno, señores, esta ruta que ven acá es mía. Les digo que hace rato vengo luchando. Ando sudando como reno en cautiverio. desde allá apenas hasta acá donde estoy ha sido duro duro como estoy enterrado vamos a ver hasta dónde llegamos qué bonito es, se ve la nieve así como la ven a llegar hasta allá las matas del fondo get set go come on, go Aussies Colombia beat Australia en este momento estamos escondidos esperando a que venga el segundo grupo de renos ya tengo que no estar aquí calladito yo no debería estar viendo este video pero parceros por ustedes pues sacrificándome el pelleo estamos acá esperando que pase el grupo ya les muestro estos son los líderes los que habíamos agarrado para que nos ayudaran a guiar todo el rebaño cuatro alfas que son los que se utilizan para que el resto de los sigan ahí vienen, ahí vienen desde lejos wow qué lindo todo el proceso tiene tiene su ciencia señores todo el día de ayer fue agarrando los líderes y ya voy que ando a toda la manada vamos a encontrarlos señores se están devolviendo, devolviendo no es bueno lo que está pasando se están devolviendo y todo este proceso es para agruparlos en el corral más grande 500 renos y de ahí los va mandando el grupito más o menos de a 20 a 25 pam 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 bueno para hacer esto que van a ver para los que son sensibles quiten el vídeo que tal vez no les va a gustar mucho pero parte de los viajes creo que muy importante es mirar todo desde un punto de vista neutral estamos en la otra parte del mundo de las comidas las costumbres todo es totalmente diferente uno no puede pedir que está bien o que está mal son cosas simplemente distintas acá no hay que fresitas, mandarinas, papaya acá hay reno y pescado y eso es lo que comen señores de hecho poca gente sabe soy casi vegetariano pero si en este momento me ofrecen algo para comer de eso lo probaría parte importante en los viajes este es el hígado para comerlo así crudo en los viajes vamos a pegar entonces todos los можетos, ya ni parte de dentro dentro de la temprana así que los ingredientes nos volvimos a beber ¿por qué? un poco de agua se corta Claro que se puede, no se puede, pero no se puede. Se la atracia señores. En este momento lo que va a hacer es en la tráquea, servirlo como si fuera un vaso con la tráquea. Una copita de sangre, señores, caliente para este frío tan exagerado. ¡Delicioso! ¿De verdad? ¿En los ojos? ¿En los ojos? ¿No? Sí, sí, sí. ¿O pueden venir? Sí, sí. 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 ¿O pueden venir? ¿Para la cabeza? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se puede, ya está? Sí. ¿Se puede, ya está? Sí. ¿Se puede, ya está? No, no, no. No, 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 ni, no. No, 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 no... Lo utiliza para llevar toda la sangre Este es el estomago y lo que hicieron fue poner toda la sangre adentro Se va medio fermentando y todo eso se va a congelar en un segundo Así la mantienen para irla descongelando y irla tomando de a poquito dentro del estomago para poderla transportar Están acá en el momento ya separando las piezas, las costillas, las piernas Y acá ya empezará a picar toda la carne, más bonita Este juego tendría que ver que era inventado en los colegios colombianos pero el parámetro también lo conoce Pensé que era lo único que me ha dado dificultad en ir al baño, pues lo logré, ayer lo logré Estos dos compañeros llevan ya cuatro días sin ir al baño La tortuguita no ha asomado todavía No, 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 ayer lo logré, no fue fácil, me tocó irme lejos del campamento Estuve ahí sin muchas ganas pero meditando, relajándome y lo logré No, 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 no Solo se... No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias!